Aunque todo tiene un límite La amistad se termina cuando se rompen los códigos Vos, dares luz, ya sabes de que los conozcan Pasen a mi living, a mi casa Hoy es domingo Son las 11 de la mañana de un domingo Para nada normal Anoche acá hubo fiesta Anoche uno de ellos rompió Las reglas como nunca